Los hinchas se están acomodando para tomar también la foto respectiva de los seleccionados que van a ingresar. Va a estar un poquito difícil tomarlos ahorita, pero vamos a hacer lo posible para poder conversar con ellos. Siempre es bonito, ¿no? Para un seleccionado que lo reciban de esta manera, por más, repito, que no sean muchos hinchas, los pocos que se han acercado les canten, los alienten, pese al mal resultado, me imagino que debe generarles sensaciones, Manuel. Totalmente, totalmente, ¿no? Ir de tu país, el fútbol es fantástico, entre otras cosas, por eso, ¿no? Porque lejos de tu país te permite sentirte cerca a raíz de estas competencias, esta participación en torneos internacionales. Cuando ya baja Gareca primero, liderando el grupo, ¿no? Sí, es cierto, baja Gareca primero, después bajan los colaboradores Santín y Bonillo, el profesor Ricardo Gareca. Vamos a ver quién es el primer futbolista en bajar de la selección, sigue bajando parte del comando técnico del equipo peruano. Me intriga saber quién es el primer. Ahí está Romina Antoniaci, que se muere de frío, pobrecita Romina, que está cumpliendo una muy buena labor en la federación peruana. Juan Carlos Sobritas. Vamos a ver si podemos conversar con alguien, a ver si el bozarrón que tiene Julio Peña nos permite que nos escuchen. Que nos escuchen. Ahí está, doctor. Ahí está el doctor segura para que nos cuente. Ojalá que pueda venir para acá para contarnos un poquito sobre la actualidad de Vargas y de... Y de... No quiere hablar del doctor, si está con la hora. No, conmigo el doctor. Tiene buen diente creo el doctor. Tiene por lo menos la pinta, ¿no? De tener buen apetito. Bueno, es un poco tarde aquí. Exactamente son las 10 y 30 y... No, perdón. 12 y 35 de la noche. 12 y 35 de la noche. Todos están con manga corta porque ninguno, nadie esperaba este viento. Ni los uruguayos lo esperaban. Ni los uruguayos. Es, como te digo, ¿no? Es una transición verano-otoño. Es un día algo sorpresivo en cuanto al clima. Así que todos están sufriendo un poquito las consecuencias. Igual vamos a ver si podemos insistir con el doctor para conversar un ratito. ¡Salud! ¡Salud! Nunca falta un hincha que no sabe controlarse, que pierda un poquito los papeles, que le gana la euforia y la pasión. Pero en general se está comportando de manera correcta la hinchada peruana. Aunque sería bonito, ¿no? Que creo que los futbolistas... Un saludito, algo, ¿no? Para los hinchas que han venido aquí a apoyar a la selección. Termina de pasar Edison Flores, que me parece, me parece, es una sensación, tiene posibilidades de arrancar en el encuentro, para mí. Es una sensación, nada más, en el encuentro frente a la selección uruguaya por la ausencia de Farfán. Podría ir por fuera a las flores, le irán la confianza en un momento complicadísimo. Creo que respondió de manera correcta, así que, ¿por qué no? Podría ser una alternativa. Ha sido un poco complicado conversar con los futbolistas de la selección. Hay seguridad, han pasado rápidamente. Hay mucho viento, además. A pararse ahorita podría ser perjudicial, justamente por el tema de la salud. Y ya está aquí con nosotros también Daniel Pereo, para seguir compartiendo estas sensaciones de la selección. Sí, van a cenar en estos momentos. Ahora, algunos jugadores tenían, digamos, el viento te genera alguna incomodidad, que veía que trataban de protegerse con medias hasta arriba, ¿no? No esperábamos este clima. No tanto, por lo menos. No tanto, no tanto ahora. Ya estaba pasada la medianoche aquí en Montevideo y definitivamente hay un viento bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, ya la selección está acá. Habría que confirmar en dónde va a trabajar mañana, que deben comenzar los entrenamientos y en estos momentos simplemente van a cenar y vamos a ver qué se comienza a poder informar del tema de la posible alineación, ¿no? Manuel, estábamos también conversando con Daniel. Sí, te escucho, te escucho. No, te decía, ¿no? Que eso, ¿no? Poder ver un poquito el itinerario luego de saber dónde va a entrenar Perú mañana, porque tiene todavía dos días de entrenamiento previo al partido, es más, normalmente incluso el mismo día hace algo de pelota para allá, así que podría ser un tercer día para ir vislumbrando el once que va a utilizar Gareca contra Uruguay el martes, ¿no? Ahí está, mira, mira, a ver, José, Teco, por favor, acompáñame. Aquí está Edwin Oviedo, vamos a ver si podemos conversar con él, con el presidente de la Federación Peruana, que nos regale algunas palabras sobre sus sensaciones, de lo que significa esta jornada doble de la Selección Peruana. Maestro, don Edwin, muchachos, denme un segundito, por favor, denme un segundito. José, ¿cómo está? Estamos en vivo para CMD, hemos venido temprano, con anticipación. Antes que ustedes apoyaran a la Selección Peruana, ¿cuáles son sus sensaciones de lo que está pasando con la Selección? Buenas noches, bueno, acá estamos. Creo que en este momento difícil tenemos que estar unidos, tenemos que estar, seguir trabajando para poder sacar adelante esto. Esto no es fácil. Uno cuando se mete en el fútbol, pues, este... son situaciones difíciles que uno tiene que pasar ya que sea preparado para esto. Yo creo que tenemos que tener mucha confianza en el comando técnico, en nuestro director deportivo, Juan Carlos Oblitas, quienes son las personas que dirigen la parte deportiva. Nosotros como dirigentes vemos la parte institucional y obviamente los procesos tienen que continuar. Yo creo que acá nosotros estamos para darle sostenibilidad a los procesos y tenemos fe, confianza de seguir apoyando en ese proceso. Yo le hago una pregunta, no va a ser sencilla, pero un mal resultado, un mal resultado en Montevideo, ojalá que no suceda, todos haremos fuerza por el equipo peruano, ojalá que cumpla una buena actuación. ¿Un mal resultado pondría en peligro la continuidad de Gareca? A ver, primero que no me quiero adelantar a algo que no quisiera... Pero es que es una posibilidad, teniendo en cuenta la jerarquía del rival, ¿no es cierto? Es una posibilidad. Sí, pero es una posibilidad y es una especulación igual al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo no voy a poder adelantarme a algo que no ha sucedido. Entonces yo no puedo estar... Entiendo la pregunta, ¿ya? Entonces, como presidente de la federación, tenemos que ver las cosas objetivamente y claras. Cuando suceda, nosotros seguramente nos manifestaremos. Pero en este momento, a ver, tenemos que tener confianza. Los partidos se pueden ganar, perder, en fin, pero los procesos no se pueden cortar. O sea, en esa parte, yo puedo entender que los hinchas apasionados definitivamente, pues, quieren ganar. Y eso es normal, es entendible. Además, para eso estamos, ¿no? Pero también hay que entender de que esto no se cambia, pues, de la noche a la mañana. Nosotros estamos haciendo un trabajo de menores, sobre todo a largo plazo. Y ese trabajo de menores, el país lo tiene que entender. Hay un trabajo a largo plazo que hemos iniciado con el profe Daniel Amet. Así que ese trabajo sí necesito que el país conozca. Vamos a un trabajo a nivel de todas las provincias del país, donde seguramente buscaremos talento en todos los rincones de nuestro país. Entonces, es fundamental de manejar las dos cosas. El tema del presente, que es lo que tenemos, ¿no? Y apoyaremos con todo a Ricardo Areca, a Juan Carlos Oblides en el trabajo. Pero al mismo tiempo, el trabajo de menores lo tenemos que trabajar ya. Y lo hemos iniciado. Entonces, yo creo que ese trabajo de menores que hemos empezado, que es el futuro de nuestra selección, va a tener que sufrir en su momento, en su vivo tiempo. Sí, pero yo le manifestaba la pregunta, porque es una pregunta que se hace a muchos peruanos, ¿no? No es que estamos hablando de cinco resultados en adelante. Estamos hablando de un posible resultado, que ojalá nos suceda, por supuesto, pero por eso le pido que por favor nos acerque un poquito a cuál es la confianza que existe en este momento hacia el plan de Gareca. Sí, la confianza es total con Ricardo Gareca. Nosotros no sabemos todos de la Copa América, obviamente, que no hemos empezado bien, es difícil ya, pero como manifesté en un inicio, los procesos se tienen que respetar. O sea, no se puede cortar a medio camino, porque si no, eso no soluciona, digamos, yo creo que el trabajo de Menorce es el que es el de largo plazo el que nos va a dar una solución concreta, creo. Entonces, en este momento hay que apoyar con toda nuestra selección, hay que apoyar con todo el comando técnico. Yo creo que el país tiene que confiar en que se van a hacer cosas buenas en bien del fútbol peruano. La agradezco mucho por su tiempo, le hemos agarrado desprevenido, pero la verdad que sí, pero con todo gusto, además aprovecho para poder... Aquí estamos buscando estar juntos siempre con nuestra selección, y justo en este momento difícil es que tenemos que estar más unidos, tenemos que tener confianza y una semana, Semana Santa, donde no podemos perder la fe, con mayor razón, así que hay que estar más unidos. Muchas gracias. Le agradezco. Ahí estaba la palabra del presidente de la Federación Peruana, don Edwin Oviedo, que me parece bastante valioso que haya podido declarar en este momento que lo hemos agarrado bastante desprevenido y obviamente le hacemos la pregunta porque es una posibilidad de que Perú no sea como un resultado, pero lógicamente todos queremos que ojalá pueda ganar el compromiso. Sí, es cierto. Ahora, con tranquilidad, manejó la pregunta que no era sencilla, una pregunta natural dentro del complejo momento que vive Perú, que ve comprometidas sus posibilidades de clasificación, que de por sí, porque eso sí hay que ser muy claro, de por sí uno evalúa los jugadores que tiene, el universo de jugadores que tienen selecciones que no llevan ventaja, históricamente en los procesos eliminatorios, sobre todo en los últimos años, en los que no ha podido clasificar Perú. Entonces uno entiende que ya desde el inicio la participación en el Mundial es súper complicada y ya después, cuando se materializa esto, cuando no conseguimos ganarle de local a una Venezuela que viene golpeada, se acentúa esa sensación. En todo caso, el manejo del presidente estuvo ahí y es importante que apoye en estos momentos. ¡Gracias!